Te lo prometo, te lo contaré todo. Sé que lo harás. Los asesinos que me atacaron en la prueba, ¿quiénes son? Eclipse, una especie de guerreros sagrados, una secta de los Karyas sombríos. ¿Los Karyas sombríos? No son como ningún Karya que conozca. Ellos no rezan al sol, adoran a una especie de demonio. No me interesan sus supersticiones. No son supersticiones. Su demonio es real. Tiene nombre y voz, la voz más terrible que haya oído. Y obedece en su voluntad. ¿Qué buscan los sectarios Eclipse, aparte de mí? No sé, pero si piensas en la guerra civil Karya, seguro quieren derrocar al rey Zolabad y recuperar Meridian. ¿Qué tengo yo que ver con eso? No lo sé. En el ataque a la prueba, uno se lanzó hacia mí. Alto, fuerte, mirada muerta. Giles. ¿Y quién es? El terror del sol. Los Oceram lo llamábamos apilador de cadáveres, cuando era el campeón del rey Zoloco. Ojalá hubiera muerto con su rey, pero ahora lidera los Eclipse. Te aseguro que es el hombre más peligroso que existe. ¿Dices que el demonio de los Eclipse tiene nombre? Hades. Hades, así lo llaman. Hades. ¿Y lo has oído hablar? Como si se clavara en mi alma. Lo oí una vez cuando te vio. Esa voz. Es un sonido frío y horrible que te cala los huesos y te vacía las entrañas. Un sonido metálico, pero distinto de cualquier cosa excavada o forjada. ¿Y qué es lo que dijo? Amenaza para el sistema detectada. Solo eso. Pero con la voz de un demonio. ¿Cómo te reclutaron los Eclipse? Sé que secuestraron a tu familia, pero ¿por qué tú? Era un excavador. Solía excavar en lugares oscuros y lo hacía bien. Creo que sabían que sería útil como explorador. Me adentré en fin del creador. Cuando volví, me esperaban. Me reí cuando vi al sacerdote, pero entonces me enseñó el estímulo de Gilis. Entonces dejé de reírme. Me dio un foco para poder observarme. Estaba siguiendo órdenes. Tenías acceso a Meridian. ¿Por qué no te usaron para ir tras Abad? Demasiada mugre bajo las uñas para una audiencia con el mismísimo Rey Sol. Pero lo que Erza o Eren me contaban, los Eclipse lo oían todo a través de mi foco. Por eso no podía avisar. De haberlo intentado, habrían matado a mi familia. ¿Por qué extraen los Eclipse máquinas antiguas? ¿Y cómo las hacen funcionar? Creía que las querían como chatarra, pero las han devuelto a la vida. Conectan una especie de dispositivo a los cadáveres para que Hades pueda susurrarles e invocarlas desde la tumba. Ya he luchado contra esas máquinas antes. ¿Hay otras? Sí. A las que derrotaste hoy las llaman corruptores. Pero hay otras, más grandes y equipadas con antiguas armas. Las llaman portadores de muerte. Solamente las he visto enterradas, pero después de lo de hoy, todo es posible. Sospecho que están preparando un ejército. Entonces, el mundo caerá y yo ayude a acabar su fosa. Los Eclipse quieren matarme porque me parezco a otra mujer. Mayor, puede que con el doble de edad, pelo corto. ¿Quién es? No lo sé. Ni foco encontró su imagen en las ruinas del fin del Creador. Quizá la puedas encontrar ahí. ¿Viste su imagen en las ruinas? ¿Cómo? Había una puerta y junto a ella un dispositivo antiguo con la imagen de la mujer. Mi foco tiene grabado el lugar. Se parecen mucho. Pero, ¿ella es tu madre? Las preguntas las hago yo. Ya oí suficiente. Es hora de acabar con esto. No suplicaré por mi vida. Pero, por piedad, libera a mi familia. Por favor. ¿Dónde están? Mi foco grabó el lugar. Siempre hay guardias. Pero parece que sabes arreglártelas bien. Después de tanto tiempo buscándote, pensé que la decisión sería fácil. Pero no. Te obligaron a actuar de esa forma. Quizá no seas un hombre malvado, solamente débil. Así es. La única fuerza que encontré en esta vida fue la de mi familia. Te mereces morir. Y aún así. Sé lo que merezco, Eloy. No lo dudes. Harán falta muchas buenas obras para compensar los crímenes que has cometido. ¿Vas a perdonarme? ¿Vas a perdonarme después de lo que hice? Sí. Forja una nueva vida, Olin. Una más digna. Entonces viviré el resto de mi vida en deuda contigo. Ve al lugar donde retienen a tu familia y espérame ahí. Sus vidas serán las primeras que salves. No merezco tu misericordia, pero daré la vida por ser digno de ella. Te estaré esperando. No, no, no. 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 Ven aquí y vamos a hablar un poco. Vamos, ¿qué estás esperando? ¿Cómo, no quieres hablar? Pero, ¿qué haces aquí solo? ¿Dónde están tus hombres? No pienso arriesgar sus vidas. No tengo problemas en jugarme mi inútil pellejo, pero no el de ellos. Lamento haberte metido en mí, ¿qué haces aquí? No pasa nada. Para mí es un día más. Ya sabes, acabar con máquinas, rastrear asesinos. ¿Qué haces aquí. Cierto, no quiero verte en mí. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Pues estoy sobrio, así que... no. Ah, suerte que al menos estás despejado. No te acostumbres. Cuéntame lo que le pasó a Ersa desde el principio. Nadie lo sabe con certeza. Se fue en medio de la noche con algunos de sus mejores hombres. ¿Los mejores? ¿Y no te llevó? No. Había bebido demasiado. Tal vez pensó, maldició, no sé, que no sobreviviría. Mira, los grupos de búsqueda hallaron sus cuerpos al día siguiente y los de algunos cobardes carjas sombríos. Fue una emboscada. Son unos animales. La golpearon tanto que no podremos demostrar su rostro antes de enterrarla. Lo lamento, Eren. Sí, bueno, cuando encuentre a los que le hicieron esto, también lo lamentarán. Bien. Muéstrame dónde cayó Ersa y haré lo que pueda por ayudar. Vamos, sígueme. ¿Por qué vendría Ersa hasta aquí? No lo sé. No tiene sentido. ¿Esto es territorio Kharja sombrío? No. Quebrantaron el alto al fuego en cuanto picaron la pisura. No. 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 Ya no queda nada. Ya tengo demasiado. Cuidado. Cuidado. ¡Gracias! 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 Esto aguantará. Aquí fue donde se produjo la emboscada. Nuestros soldados ya investigaron, pero igual y ese sofisticado artefacto tuyo puede hallar alguna pista. Por favor, debo encontrar a los bastardos responsables. Quizá arrastraron algo. Será una armadura carja sombría. Una lanza carja sombría. No son las manchas de sangre que se acumularían alrededor de un cuerpo. Hay flechas por ahí. ¡Qué raro! No tiene ni un rastro. Está muy afilada. No se ha usado. Parece... un rastro. Están como nuevas. No las han disparado. ¿Alguien movió... un cadáver por aquí? ¿Qué ves ahí? Sí. Esta mancha forma una línea. Como si la sangre goteara de algún sitio. Como de un carro. ¿Ves? Huellas de carro. Creo que alguien trajo los cuerpos aquí y los desparramó por el campo. Espera. ¿Me estás diciendo que a esta gente la mataron en otra parte? ¿Pero por qué harían eso los carjas sombríos? A estas alturas. No me atrevería a decir que los carjas sombríos sean los responsables. Claro que lo son. Bueno, sigamos estas huellas y averiguémoslo. ¿No? Gracias. Entiendo que quisieran matar a ellos, pero ¿una emboscada falsa? Aquí hay algo que se nos escapa, y vamos a averiguarlo. Estos tipos no son carjas sombríos. Son de mi tribu, los Otheran. ¿Así acostumbran a saludarse entre ustedes? ¿Vas a caer? Oh-oh. ¿Qué es eso? Creo que llama a las máquinas. Prepárate. ¡Para esto los entrenaron! ¡Para esto los entrenadores! ¡Suscríbete! 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 Háselo con calma. No eran Kharja sombríos, sino Oseram. Parece que estaba equivocado. De nuevo. Por favor, usa tu segunda visión. Tengo que saber qué sucedió realmente. Perfecto. Si no es lo haré crecerá. Fuirno esrir el loco. Vamos a ver cómoторы estén más grandes." ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuánta sangre! Mucha gente murió aquí. Fue una masacre. ¿Qué son esas correas de cuero? Correas cortadas, con un cuchillo. Y una piedra con sangre. Parece que se puede instalar equipo en esa cosa. Ahí, junto al trípode. Una célula de energía usada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena carne! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!